Hola, soy Ele y seré su orientación. En esta ocasión, observaremos un top sobre las Valkirias, que no deberíamos conseguir, ya sea porque vas comenzando, cuestiones de meta, o porque no te ofrecerán un cambio tan grande, como lo harían otras. Por supuesto, lo tomaré desde un punto de vista free to play, enfocándome en las Valkirias más populares de rango S, y de las que poseo actualmente. Muy bien, comencemos. El primero de la lista, es la Valkiria más recientemente, nuestra querida, Mobius. Es una Valkiria de rango S elemental, que posee habilidades de trueno, y estar constantemente sumoneando armamento, como muñecos, o las armas. Además de tener una definitiva, de daño elemental masivo, abarcando varios enemigos, y dejándolos stuneados mientras realizas tus ataques. Siendo primordialmente usada en el abismo, como reemplazo de la Meijerser, al igual que en el reino de Elysia. Entonces, ¿qué ocurre con esta Valkiria? Mobius, es una Valkiria que te recompensa a largo plazo, si eres jugador free to play, o nuevo. Es decir, es una Valkiria muy dependista de su armamento, para poder desempeñar su máximo potencial. Muy diferente de lo que sería como el caso de Elysia, la Meijerser, o incluso, Sentience. Valkirias que no dependen para nada de sus estigmas o armas, si quieres cumplir tus objetivos. Véase que cada pieza del equipo de Mobius, la van haciendo muy diferente y más rápida en su estilo de juego, como el Stuneo de los enemigos, la velocidad incrementada de sus ataques, la regeneración de ataques cargados de la definitiva, entre muchas cosas más. Siendo tal vez, la primera Valkiria que puede sacarle todo el provecho a su propia Elf, proporcionándole capacidades, similares a otra Valkiria de rango S. No obstante, su gameplay puede ser complicado de seguir, si estás más acostumbrado a jugar con Valkirias como la Jerser de la Razón, o la de Mei, Valkirias que son muy versátiles, y más ágiles en sus movimientos. Pero si te gusta el estilo de la Jerser del Vacío, puede que te acostumbres más rápidamente. Mobius, posiblemente es muy superior a varias Valkirias de PS de daño elemental, considerándolo como una de las más rotas del juego, pero, que si no tienes en mente en conseguir todo su armamento, o la paciencia de poder hacerlo, es mejor dejarla pasar. Ya que notarás que su daño, y movilidad, te parecerá muy lento, al lado de varias Valkirias meta, e incluso puede que consideres que la Sakura, Bold Genin, es muchísima mejor, y eso que es una Valkiria de rango A. La siguiente, es la más consentida que tengo, Memento. Esta Sakura, en sus inicios, era la más rota del juego, debido que sus daños cargados, provocaban grandes oleadas de destrucción, siendo fácil de pasar los últimos pisos del abismo, así como los eventos que iban surgiendo con ella. Pero desde la salida de los Quantum, y más la llegada de varias Valkirias de hielo, que proporcionaban no solo el doble, sino hasta cuatro veces el daño que lo que hacía ella, la dejaron muy obsoleta. Además que Memento, es una Valkiria muy cara. Es decir, debes aumentarle por lo menos a rango SS, para que pueda tener un daño constante en sus ataques cargados. Debes tener sus estigmas, las cuales, son difícilmente de conseguir, debido que no se puede craftear, y se suelen comprar con la resonancia roja. Aparte, que es obligatoriamente conseguir su arma en PRI, porque de lo contrario, es una Valkiria muy lenta en su DPS, siendo factible ir por una mejor de rango A, como una Kalen. Y con todo esto, sigue siendo muy inferior a una de las Valkirias Meta, como la Rita, o la Hercer de la Razón. En tercer lugar tenemos, la Valkiria conocida como, Teresa Executor. Si Memento, se quedó atrás en cuanto al daño elemental, Teresa fue el caso del daño físico. Executor, es una Valkiria que se concentra en recargar su estado de busteo, por medio de ataques con su arma, para al final proporcionar un tremendo daño con ello. Muy similar a la jugabilidad de Rosalilla, pero exceptuando, que es mecha, entremezcla de daño en rango y milé, y por supuesto, muchísimo más inferior. La razón, por la que se quedó muy atrás, fue por el incremento de dificultad en el juego, la llegada de los Quantum, la salida de Dodo, e incompatibilidad con algunos soportes, provocaron dejarla de lado. Su modo despertar, funciona del mismo modo que el de Rosalilla, incrementar los núcleos para ir haciéndola más fuerte, y liberar sus habilidades. Sin embargo, no sigue siendo una opción viable, ya que además de que es una Valkiria muy cara para lo que ofrece, depende en gran parte de sus estigmas como el Kafka, para ver un gran cambio en su daño, y al igual que su arma que le va proporcionando, más estabilidad en su daño de busteo. Esperemos que en posteriores versiones, su arma PRI, le vaya a beneficiar en gran parte para el meta actual, pero por el momento, no es una Valkiria muy recomendable de farmear, o conseguirle todo su equipo. Si es el caso, mejor gasta tus recursos en la Dodo, o en caso de no tenerla, en otra Valkiria despertada de rango A, como la Shadow Dash, que te puede otorgar el mismo daño, e incluso hasta más. En segundo lugar, tenemos a nuestra amada, Beliona. Me duele verla en esta lista, pero Beliona salió con ciertos defectos, para el estado actual del juego. Beliona, es una Valkiria del tipo elemental, que proporciona ataques demasiado rápidos, enfocándose en recargar lo más rápido que pueda su energía, para poder devastar a los enemigos con su definitiva. Contando también, con un estado Berseker, el cual incrementa en gran proporción su daño, ataques, y otorgándole otra definitiva. El cual, enviste a los enemigos con sus garras, y un tremendo golpe en masa. Si te da un tremendo daño, es quantum, y tiene un estilo muy llamativo, ¿cuál es el problema con esta Valkiria? Beliona, es, muy, pero muy dependista de sus estigmas y armas. Por decirlo de otra manera, si no tienes sus estigmas, no podrás recargar más rápido la definitiva, y perderás en el camino, muchísimo DPS. Lo mismo ocurre, con su arma, la cual si está ausente en Beliona, está perderá dos habilidades únicas, que te podrían haber ayudado, ya sea para acercarte a los enemigos, o para darte más daño extra, con esa skill fantasma. Hay muy pocas estigmas, que podrían reemplazar las suyas, pero créeme cuando te digo, que ni las Shariak, que son las sigmas más fuertes para las Valkirias de Hielo, se le puede comparar con las de Beliona. Otros problemas que trae consigo, es que al hacer una Valkiria muy rápida, en ocasiones puede que no te vayas a percatar, cuando los enemigos te hagan daño, por lo que constantemente, andarás jugándola de modo evasiva, cosa no muy recomendable si tu meta es recargar la SP. Este problema se observa más en su estado berserker, ya que esta misma no posee una inmunidad, siendo fácilmente interrumpida, mientras lanzas tus ataques. Cabe decir, que también carece la regeneración de vida de su hermana menor, la Stingian Mimp, por lo que debes ser muy cuidadoso, a la hora de usarla en los eventos más frenéticos, como el abismo, el blocade, o el reino de Elysia. Beliona, es una Valkiria muy buena, pero que puede ser reemplazable, ya que sus dificultades, desaparecen si escogieras a Valkirias como la Stingian, o la Phantom. Debido que estas, a pesar de ser físicas, te ofrecerán una mejor salida, al ser menos costosas, más fáciles de usar, sin tener que preocuparte tanto de tener o no su arma, o de tu HP. En primer lugar tenemos, a la menos popular, pero si muy conocida, Blood Rose. Esta es una Valkiria de daño elemental, que está muerta tanto en el lore del juego, como en el meta de sí mismo. Se concentraban a hacer grandes daños, a punta de costear vida propia, con la espada mandoble que tenía. Siendo en los inicios del juego, una de las más populares y devastadoras, debido que el más cercano era la Moonbeam, y aún así, Rose era muy superior en todos los sentidos. Lo malo aquí es que la misma Valkiria, a pesar de que se le otorgó una arma PRI, no pudo acostumbrarse al meta, y a los cambios de los enemigos como las marionetas o los Quantum. Además de ser olvidada como por su variante, la Gerser del vacío, su discípula, entre muchas más Valkirias. Teniendo una caída similar a Executor, o Memento, Valkirias víctimas de los cambios del juego, pero mucho más drástico, ya que no se le ha implementado nada de soporte, al ser una Valkiria olvidada por la empresa, y solo ser recordada en la historia del juego. Rose, es una buena Valkiria para un daño medio decente, pero la verdad, el estado actual del juego, ya no le permite desenvolverse, al ser fácilmente reemplazable, hasta por una Valkiria rango A. Pero para mi, siempre serás la número 1, en mi corazón. Muy bien, espero que les haya gustado, este pequeño top, que hice en base a mi experiencia personal. Si aún tienes dudas, puedes dejármelo en la caja de comentarios, con gusto atenderé tu llamada. Me despido de momento, y que tengan un feliz día.